Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Ha llegado el nuevo año y con esto, uno de los momentos más esperados de la temporada, ya que por fin vemos a Nairo Quintana con los colores de su nuevo equipo, el Arkea Samsic francés. Tras ocho años como Vistar Team, es un cambio radical, ya que pasa del azul de la escuadra telefónica a un rojo vivo en la camisa que luego se funde con un negro en la pantaloneta. Igualmente estrena en uniforme su hermano Dyer y su fiel gregario Wiener Anacona. Le recordamos que Nairo ha firmado por tres temporadas, al igual que su hermano, mientras que Wiener lo hace por dos años. También le recordamos que el Arkea Samsic es un equipo de la segunda división del ciclismo, por lo que su presencia en cualquier competencia del World Tour no está garantizada y solo les veremos si reciben una invitación de los organizadores. Lo que sí es cierto es que su presencia en el Tour de Francia está garantizada, al igual que en otras pruebas importantes como París-Niza, Vuelta a Cataluña o el Dauphiné. Y el tríptico de las Ardenas, Amstel Gold Race, Flecha Balona y Lieja de Astonia-Lieja, cuarto monumento del año, por lo que no es que vayan a quedar huérfanos de carreras importantes. Amigos, ¿qué les parece este nuevo cambio, este nuevo uniforme que lucirán los tres colombianos en el Arkea Samsic? Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias. Pasión Cicla. Pasión Cicla. No, no, no.